Acatíc está ubicado en la región de Los Altos, entre Tepatitlán y Zapotlanejo, esto en el estado de Jalisco. Lo caracteriza su origen indígena, su alegría y el trabajo de su gente. Amanece en esta zona de Los Altos, estamos en Acatíc, y Javier López, quien ha dedicado buena parte de su vida a rescatar las tradiciones de Los Altos de Jalisco. Esto es un proyecto de rescatar la danza tradicional de Acatíc, ya que es una danza que se ha transmitido de generación en generación. Acatíc fue un pueblo indígena y se fue transformando poco a poco hasta el mestizaje. Y hemos rescatado tanto la música antigua de Los Altos de Jalisco, como también la danza tradicional, que es nuestra preocupación, ya que ante el embate de cada vez danzas más espectaculares, nuestras danzas rituales quedan relegadas a un segundo plano en la popularidad de la gente. Estas danzas ya son danzas de mestizaje. Sí, desde luego. Pues me encanta que estemos aquí, vamos a empezar escuchando qué y viendo qué. A ver, vamos a ver un son, es una contradanza muy antigua, muchos dicen que es el inicio del son jalisciense, que así nace el son jalisciense, se llama el son del arrancazacate. ¿El arrancazacate, siglo XIX? No, siglo XVII, XVIII. Arrancamos con el arrancazacate. Arrancamos con el arrancazacate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Claro, y desde luego ellos saben qué significa cada movimiento. Al inicio, primero se hincan porque es un pedir permiso dos veces a Dios, al de arriba. Y los otros, la vuelta con el remate es el saludo a su compañero porque van a hacer un trabajo de penitencia. Ellos ofrecen su sonido, su sudor, su esfuerzo, su energía, es lo que le están ofreciendo a Dios y eso es lo que tratamos de enseñar. ¿Cómo se llama el grupo, Javier? Es danza tradicional de Acatic y les estamos incluyendo el gusto por bailar la música con mariachi, lo que antes le llamaban fandango. Decían mis abuelos que en la hacienda del Capadero cuando hacían un agujero porque le iban sacando barro para hacer platos, comales, ollas, todo eso y lo llevaban a vender. Daban gracias, le ponían abajo en el agujero unos cántaros boca arriba, encima unas tarimas y ahí los músicos bailando y los más buenos para zapatear ofrecían su sonido y el fandango precisamente a Dios. Y es lo que vamos a hacer ahorita para que veas cómo bailan los muchachos de este rancho. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!